Rey, 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 oro de ley, rey, rey, mi corazón, rey, rey, pensando en ti Ay, 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 espérame que voy, saben muy bien quién soy, yo soy tu rey Por un beso una corona, un paseo por la luna, una playa de diamantes para ti Soy el rey de corazones y mi trono ya es tu trono, yo te juro que serás la reina de mi reino, amor, conmigo Viva el rey, amor de rey, 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 mi voluntad de rey te quiere a ti Ay, 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 espérame que voy, saben muy bien quién soy, yo soy tu rey Oh, 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 oh Soy el rey de corazones y mi trono ya es tu trono Yo te juro que serás la reina de mi reina, amor, amor Viva el rey, amor del rey, rey, rey Mi voluntad de rey te queda a ti Ay, 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 espérame que voy Sabes muy bien que soy, yo soy tu rey Yo soy tu rey, yo soy, yo soy tu rey Oh, 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 oh Oh, 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 oh